...actuales y sus posibles soluciones Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti Muy buenos días Tucumán, bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Sostenido de TV Buen viernes para todos, buenos días Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Benjamín? Buen viernes para todos los que nos están mirando Comenzamos el último programa de la semana pero cargado de información y con un montón de novedades Así es, mucha información que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el impacto justamente de la naturaleza Y cómo tratamos de cuidar el medio ambiente Pero antes Agustina es importante saber cómo estará la jornada del día Y todo el pronóstico extendido durante el fin de semana Buenos días Davor, ¿cómo estás? Buenos días Benjamín, aquí espectacular terminando este, empezando este viernes, terminando la semana Y arrancando ya para el fin de este, muy buen día también Agustina Y a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy Tenemos 22 grados 7 décimas en San Miguel de Tucumán El cielo despejado y una humedad del 47% Tenemos vientos hacia el norte a 11 kilómetros por hora Y nos espera una máxima de 34 grados para hoy Por la mañana vamos a tener el cielo despejado Y por la tarde y la noche el cielo parcialmente nublado Les recordamos a todos los que nos están mirando que pueden enviar su foto Para contarnos desde dónde están ubicados en este viernes caluroso Por cierto, y también pueden mandar sus mensajes ambientales Sus denuncias al siguiente número de teléfono Se pueden contactar a nuestro WhatsApp al 3815 433 787 También es importante recordar la participación de todos ustedes a través de nuestro código QR Ese código QR que ustedes ven en pantalla Que pueden espanearlo Para poder interactuar con Impacto Sostenible Sobre nuestros invitados ¿Qué invitados quieren que vuelva nuevamente a nuestro programa? ¿O qué tema no tratamos y quieren que lo tratemos en las próximas semanas de Impacto Sostenible TV? Porque la voz de todos ustedes es muy importante para nosotros Vamos a recordar que tenemos un sorteo activo en nuestras redes Que son Impacto Sostenible TV en Instagram Impacto Live también en Instagram Que es nuestro programa de streaming Que salimos, atención, que salimos el próximo día martes a las 19 horas Por Tugma TV, también es importante comunicarlo Tenemos un programa cargado de invitados hoy, Agustina Así es, vamos a ver los avances del día de hoy Hoy nos acompañará el doctor Luis Bossi Quien es médico pediatra, especialista en nutrición Con quien vamos a hablar acerca de dengue Cuál es el ciclo clínico que transcurren los pacientes Y a qué vamos a tener que estar atentos en los próximos meses Correcto, es importante y especialmente abordar todo lo concerniente a proteger Especialmente a nuestros niños Algo que será muy importante en los próximos días Y sobre todo en los próximos meses Porque sabemos que es una época bastante crítica en la provincia de Tucumán Y en toda la región También, Agustina, tendremos nuestro segmento de turismo ecológico Visitamos nada más y nada menos que la Reserva San Pablo en Vinalugués Una actividad realmente formidable Un lugar maravilloso que le recomendamos a todos los tucumanos que no conocen Que realmente la visiten porque es un lugar fantástico y poco conocido en los tucumanos Así es, donde hablamos con Gonzalo Castillo y Joaquín Soria Y vamos a tener un informe especial Por último vamos a cerrar con la visita de quienes hablarán sobre la edición Festapir Que se realizará el próximo 24 de noviembre Donde biólogos y voluntarios estarán compartiendo un trabajo con respecto a la preservación del tapir Una especie en peligro, Agustina Vamos a hablar con la psicóloga Natalia Quiroga Quien es miembro del equipo social del proyecto Tapir Y también Emiliano Matías, biólogo del proyecto y miembro del equipo de manejo de fauna Ya estamos en el piso Agustina con nuestro primer invitado Sí, vamos a recibir al doctor Luis Bossi A quien agradecemos por estar con nosotros en el día de hoy Doctor, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por estar en esto que es el primer programa El único programa en la República Argentina de contenido ambiental 100% en vivo Doctor, sabemos que el dengue realmente es algo importante Y una preocupación constante en la provincia ¿Cuáles son las principales medidas que tenemos que tener en cuenta en esta época puntualmente? Bueno, como les va Hay que decirle a la gente Que esta es una enfermedad que se ha quedado con nosotros Que es producto de un virus ¿No es cierto? Que está en algunos mosquitos Y que se va retransmitiendo a través de personas que se infectan Y un mosquito pica a otra persona Y así se va trasladando Por eso es importante el cuidado ecológico del lugar donde uno vive Sobre todo en todos los lugares donde se puedan reservar Puede haber reservorios de mosquitos Donde haya un poco de agua Y por supuesto la humedad Se espera que el pico Que vamos a empezar a tener en diciembre Casos de dengue y muchos Y lo más importante son las medidas preventivas Porque por ahí uno dice Bueno, los criaderos de mosquitos Donde está el huevo de mosquitos Que eso puede durar mucho tiempo ¿No es cierto? Puede vivir mucho tiempo Pero el mosquito no vive tanto tiempo Entonces, y también hay que cuidar el impacto que genera Ya cuando el mosquito ha nacido Se ha salido de su huevo Y ha empezado a pulular en un ambiente Más o menos 50 a 100 metros a la redonda Por eso siempre cuando uno en su casa Quiere hacer prevención de alguna manera Lo que hay que hacer es Tratar en lo posible De tomar conciencia Y hablar con el vecino del fondo de la casa Del costado de la casa Para poder de alguna manera Poder ayudarnos entre todo Para cuidar No contagiarnos Se ha conocido en los últimos días Un caso activo de dengue ¿Cómo estamos actualmente En la situación epidemiológica de la provincia? Todavía estamos como medio tranquilos Pero estamos en alerta amarilla roja Porque tenemos que estar preparados Para quizás una consulta masiva Yo trabajo en dos lugares públicos En el CAP 15 municipal de San Miguel de Tubumán Trabajo en el Hospital de Niños Y estamos preparados Y también en la parte privada También se están tomando medidas Digamos para Por supuesto tener la gente idónea Y la gente preparada Y por supuesto hay muchas charlas Hay muchas reuniones Del Ministerio de Salud De la Dirección de Salud Municipal De todos los entes privados Y públicos de salud Porque esto puede generar Un impacto importante Doctor, con respecto a los niños ¿Cuáles son los primeros síntomas de dengue? ¿Y cómo diferenciarlo con el resto de otros síntomas? Bueno, muy buena tu pregunta Hay un periodo preclínico De incubación Que es variable Entre la picadura Y el primer síntoma Pero el primer Los síntomas más importantes Que tenés que tener Vos tenés tres etapas La etapa bien clínica Y se llama etapa febril La etapa que dura dos o tres días Cuatro quizás Una etapa crítica Que puede durar tres días Y la etapa de recuperación Tres días ¿Cómo comienza un paciente? Con fiebre altísima Dolor de cuerpo Te duelen los huesos Los músculos Se llama fiebre quebrantahuesos Realmente El que lo ha tenido Lo sabe El dolor es un dolor insoportable Difícil de calmar Y tenemos una temperatura Una fiebre muy alta Lo que Bueno, también corremos El riesgo de deshidratarnos Por eso En esta etapa Hay que tratar de manejarse Con los antitérmicos autorizados Que habitualmente Es el paracetamol Eso es una monodroga No es una marca comercial Y Lo importante de esto Es tratar de hidratarse Sí o sí Si nosotros normalmente Por día Una persona Toma dos litros de agua Que equivale a ocho vasos Grandes de agua Bueno Hay que sumarle Un plus Por cada episodio De diarrea De fiebre De vómito De lo que pueda ocurrir Porque pueden aparecer Todos los síntomas Pero sobre todo Son dolores y fiebre ¿Cómo influye la vacunación? La vacunación Influye muchísimo Porque Esta vacuna Que Es japonesa Puede Primero que te protege Contra las cuatro cepas Conocidas Del dengue En el mundo En Tucumán Está circulando Una o dos cepas Pero te protege Contra las cuatro Cepas Y lo que te va a permitir No es que no tengas dengue Sino que no tengas La forma grave Del dengue Y la gran ventaja Son dos dosis Cada tres meses Más o menos Entre una y otra La gran ventaja Es que te puede proteger Por casi cinco años ¿No es cierto? Y además de eso Este También hay que saberlo En Tucumán Muy pocas provincias Están haciendo esto La vacuna Es gratuita En una edad Que promedia Los 15 años Y Casi los 35 años Y casi los 35 años 34 años 11 meses En estas etapas Totalmente La etapa Si bien cada etapa Tiene su importancia Y pueden ocurrir Eventos que no nos gusten Por ejemplo En la etapa febril La deshidratación ¿No es cierto? Hay gente que toma Muy poco líquido Que intenta Bajar la fiebre Pero no No le pone empeño A hidratarse La hidratación Es muy importante Muy 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 importante Con sueros orales Hay sueros De marcas muy buenas Pero también Hay sueros orales Y además Después viene La etapa crítica Pasan tres días De tres Cuatro Cinco días Pero tres días Especialmente De cuadro febril Y entramos En una sensación De que Nos hemos mejorado ¿No es cierto? Y entramos En una etapa crítica Que se pueden producir Dos eventos Dentro del organismo O que bajen muchísimo Las plaquetas Que es una forma Una de las células Que fabrica La médula ósea Que sirve Para la coagulación Y o que se permeabilicen Las arterias Y vasos sanguíneos Que significa Que cada arteria Se llene de agujeritos Y salga el plasma Que es el líquido Que tiene la sangre Y el paciente Puede sufrir De dos cosas O de un shock Hemorrágico O de un shock Hipovolénico Y acá es donde Quiero resaltar Porque la gente Tiene miedo Que por un Dengue hemorrágico Se pueda morir Y acá yo les voy a dar Una explicación Es muy importante Que Pasando el periodo febril Estos tres días De fiebre Y habiendo tenido Quizás Síntomas Que nos llamen la atención Por ejemplo Dolor abdominal Decaimiento Palidez Y muchos vómitos Y quizás Algunas machitas rojas Como hemorrágicas El organismo Se defiende De un shock Hipovolénico O hemorrágico Durante Tres Cuatro horas Depende Por supuesto De cómo funcione El organismo De esta persona Si nosotros Logramos Ir a un centro Asistencial Que tenga una terapia Intensiva Intermedia O una guardia Bien preparada Podemos salvar La vida De este paciente Esto es muy importante O sea Por más que tengas El dengue hemorrágico O el shock hipovolémico Podés salvar tu vida Si llegas a tiempo ¿No es cierto? Y esto es Son tres, cuatro horas No hay que irse a dormir Con ninguno de estos síntomas ¿No es cierto? Hay que estar atento Porque esto Puede salvar la vida A muchos pacientes Y quizás a todos Y el sistema público Y privado Está preparado Para eso Especialmente En los grandes hospitales Especialmente En las guardias En las terapias intermedias En las terapias intensivas Para este tipo de pacientes En el caso Del shock hipovolémico Hay que hacer Una reposición rápida De líquidos ¿No es cierto? Que es por supuesto Por vía endovenosa Bien Estamos todos Los pediatras Los clínicos Los médicos de guardia Preparados para eso Y en el caso Del shock hemorrágico Se va a ver Depende De qué tipo Pero generalmente Son plaquetas Las que se pierden Se va a reponer Junto con líquidos Y el paciente Puede salvar su vida Y eso hay que saberlo Porque la gente Tiene terror A la fiebre hemorrágica Y yo quiero decirles Que hay que acudir Al médico Desde el primer momento Para ir avisando Desde el cuadro febril Desde el cuadro de dedicaimiento Desde el cuadro de dolor abdominal Porque eso puede salvar tu vida Ese periodo post febril Que dura tres días Pueden ocurrir también Porque hay organismos Que se defienden muy bien Y después viene un tercer periodo Que es el periodo de recuperación Donde vamos a tener Un rash cutáneo Vamos a tener Un prurito Una picazón En todo el cuerpo Y a los nueve días Estamos El virus del dengue Se fue Si no deja secuelas El paciente queda Totalmente sano Pero con una Preocupación tremenda De lo que le pasó El gran problema Que hay Y esto también lo voy a decir Es Que a veces pasa En familias por ahí Que viven En ambientes muy pequeños Que se puedan contagiar Casi todos Y sobre todo Donde hay muchos mosquitos Que se puedan contagiar todos Por eso el uso De repelentes Y telas mosquiteras Poner telas mosquiteras En las ventanas En las puertas En todas las puertas De las casas de la ciudad Porque Nos tenemos que acostumbrar Que esto Cada vez que haga calor En Tucumán Vamos a tener El impacto del dengue Y el mosquito Es un mosquito domiciliario Se va a quedar en tu casa Ustedes me dirán ¿A qué hora pica más doctor? Bueno Pica a primeras horas De la mañana Y a horas de la tarde Antes de la noche Pero puede andar Todo el día Porque ¿Qué pasa? La gente tiene Tantas luces prendidas Tantos aparatos prendidos Que el mosquito Se confunde ¿No es cierto? Y de alguna manera Funciona Y está en tu casa Por eso las telas mosquiteras Funcionan muy bien Entonces Toda la prevención Que podamos hacer Que significa El descacharreo ¿No es cierto? El cuidado Evitar El criadero Donde están los huevos Las larvas De los mosquitos La fumigación Para matar Al mosquito ya adulto Y que por supuesto Eso es dura poco La prevención Con la vacuna En lo posible Sería fabuloso Que se pudieran Vacunar más personas Por eso Cuento yo Cuáles son las vacunas Cuál es La vacuna Gratis Pero también Se la puede comprar Para aquellas personas Que tengan obras sociales Y que hay descuentos Importantes Yo lo he visto Lo he comprobado Es importante La vacunación Es importante El uso de ropa clara Mangas largas Ustedes acuérdense Que los adolescentes Usan medias cortas O no usan medias Y el mosquito Pica en ciertos sectores Muy vascularizados Como el tobillo Por ejemplo O el pabellón auricular ¿No es cierto? A la oreja Pero puede picar En cualquier parte del cuerpo Pero habitualmente El mosquito Busca el lugar Y te pica Entonces no hay que dejar Zonas libres del cuerpo Eso no significa Mandar con Vestidos totalmente cubiertos Porque nos podemos Poner repelente Pero Hay múltiples formas De prevenir Que nos pique Pero también Hay múltiples formas De salvar nuestra vida De verdad Doctor Recién mencionaba La fase de recuperación ¿Qué consejo Se le puede dar A la gente Que ha tenido dengue Y qué puede hacer Y qué no debería hacer Después de tener dengue? La fase de recuperación Por supuesto Es muy importante El descanso debido Es muy importante El organismo Se recupera Cuando la persona Descansa Cuando por eso El médico Te manda a hacer reposo Es para que descanses No para que hagas Otras cosas Puede existir Un cansancio Que dure Una buena cantidad De días Y además de eso Hacer una buena Hidratación Permanente Aprender a que Tomar agua Mínimamente Dos litros de agua Es muy importante Agua segura Agua potable Y aprender también No otros líquidos No abusar De otros líquidos Porque el abuso Del café Del té Del mate Pueden ser diuréticos No te van a hidratar Igual Eso es importante Y lo otro Que es importante Es la nutrición Comer frutas Comer verduras Comer proteínas Frutas Verduras Proteínas Una combinación Importantísimo Que sirve Para tener Un organismo Sano Que la comida Sea hecha En casa En lo posible Y Tratar Siempre Que tengas Un médico Que te siga Toda la evolución De la enfermedad Muchos médicos Están atendiendo Por telemedicina En la parte Pública Y privada Y hacen Este seguimiento Del paciente Que tiene dengue Por supuesto Las autoridades Reciben La información Rapidísimamente Porque es Un caso Denunciable Se llena Una ficha Epidemiológica Y se confirma También a través Del laboratorio Y cuando uno Confirma a través Del laboratorio Tiene obligatoriamente Que llenar La ficha Epidemiológica Si no el laboratorio No le puede hacer El análisis Entonces En esa ficha Tenemos todos Los datos Del paciente Donde vive El teléfono Cómo comunicarnos Lo van a llamar Y o sea Todo el estado Lo público Y lo privado Va a estar Muy pendiente De esto Doctor Recién hablábamos De la vacunación Uno cuando se vacuna ¿Puede tener algún síntoma? Como toda vacuna Bien Puedes tener síntomas locales ¿No es cierto? Que es el dolor En el lugar de la punción Es raro Pero puede pasar Y en algunos casos Sobre todo Personas alérgicas O predispuestas Puede haber Lo que se llama Quizás Puede haber Un poco De sensación De prurito De fiebre Pero No es Una enfermedad Eso es El producto De la reacción Antígeno Anticuerpo En el organismo Es la reacción Química Que genera El organismo Cuando recibe ¿No es cierto? La vacuna Que es extraña Para el organismo Pero el organismo ¿Qué hace? Empieza a reconocer Los gérmenes ¿No? Es una vacuna A virus Vivos atenuados Y que Por eso Un poco Tiene una gran Trascendencia Un gran impacto Y quiero decir El televidente Que es una vacuna Muy probada Hace muchos años No es una cosa Inventada ahora Es una vacuna Probada con muchos años Y es muy utilizada En zonas muy tropicales Ya hace rato Y funciona Muy pero muy bien Doctor Este programa Es en vivo Y nos permite Tener interacción Contante Con nuestra teleaudiencia Por eso Siempre tenemos preguntas Y tenemos preguntas En este momento Para usted Nos consulta ¿Cuál es la diferencia De la gravedad De los cuadros Cuando se contagian Más de una vez? ¿Depende del serotipo Del mosquito? Bueno Muy buena pregunta Que hace Esta persona Si a vos te ataca La cepa 1 Por ejemplo Nunca más vas a tener Dengue por la cepa 1 Bien Te genera inmunidad Para toda la vida Eso es una gran ventaja Si te ataca La cepa 2 También pasa lo mismo Que quizás La 1 y la 2 Puedan ser Las que andan circulando Vos podés Tener un segundo Dengue Un tercer Dengue Un cuarto Dengue Porque hay cuatro cepas Pero En el historial Del mundo No hemos visto Que haya habido Una persona Que haya tenido Cuatro veces Dengue Eso es muy importante Saberlo La pregunta Dice el televidente Si la segunda vez Va a ser peor Depende Cómo te encuentre El organismo Inmunológicamente Depende Si te has puesto La vacuna Que sería importante Ponérsela Y depende Por supuesto Del estado nutricional Porque el estado nutricional Que tenga un paciente Cómo se encuentre Y por supuesto También hay que tener Cuidado con Los pacientes De riesgo Pacientes diabéticos Oncológicos Inmunológicos Hay pacientes Que toman Medicación Para enfermedades Que tienen Problemas Con Los anticuerpos Enfermedades Inmunológicas Y bueno Por ahí Esas personas Se van a tener Que cuidar Sin la vacuna Hasta que el médico Le confirme Que si se pueda vacunar Pero Las medidas Preventivas También funcionan ¿No es cierto? Funcionan muy bien Yo creo Personalmente Que hemos aprendido Después del COVID Y después del dengue Que tuvimos el año pasado Los tucumanos Los médicos Las enfermedades El personal de salud Y mucha gente Ha aprendido Vuelvo a recargar La importancia De los tres ciclos Clínicos Que eso lo voy a decir Y hasta el hartazgo El primer ciclo Que puede durar Tres días Es febril ¿No es cierto? Donde hay que tratar De atenuar la fiebre Y por supuesto Tratar de hidratarse ¿No es cierto? Fundamentalmente Con agua Y suero El suero Que te indique Tu médico Sobre todo No hacer las cosas Porque tu médico Tiene que saber Que está pasando esto En la etapa Crítica Que puede ocurrir Un problema Que baje mucho Las plaquetas Que aumente La permeabilidad De los vasos Y que tengas Un choque hemorrágico Hipodolémico Acudir rápidamente A un centro De emergencias En la provincia Que están todos preparados Están todos Preocupados Y preparados Para eso Y después Tenemos la etapa De recuperación ¿No es cierto? Donde el paciente Empieza a recuperarse A sentirse bien Pero muy cansado La verdad que doctor Queremos agradecerle Su presencia Información valosísima Para todos nuestros televidentes Para todos los tucumanos Así que ha sido un gusto Tener el impacto sostenible Ha sido un placer Para mí poder A mí me encanta Esto de comunicar A la gente Ayudar a la gente Porque con educación Así es En la salud Podemos prevenir Muchísimas enfermedades Muchas gracias Nosotros Benjamín Nos vamos a un breve corte Y enseguida volvemos ¡Gracias! 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 Rolando opina Porque sabe Sabe Porque tiene súper Contratá Internet Más Televisión HD Y conéctate con lo que querés opinar. Super conectados con vos. Últimos días de precios comodísimos. No te lo pierdas. Costilla o tapa de asado. Fidenza por kilo. 5.900 pesos. Cuarto trasero de pollo por kilo. 1.699 pesos. Comprada online en comodinencasa.com.ar Y recibí tu pedido en el día. 1.699 pesos. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental. Es ElectroGrim. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas. Que cuando dejan de funcionar, se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En ElectroGrim nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. ElectroGrim SRL Visítanos en nuestro sitio web www.electrogrim.com.ar Últimos días de precios comodísimos. No te lo pierdas. Carré y paleta de cerdo Fidenza por kilo, 4.900 pesos. Aguja y marucho por kilo, 5.700 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar Y recibe tu pedido en el día. No te lo pierdas. Segundo bloque de Impacto Sostiene TV y ya tenemos más invitados en esto que es el único programa en la República Argentina de contenido ambiental en vivo. Están con nosotros la psicóloga Natalia Quiroga, miembro del equipo social del Proyecto Tapir. Y también Emiliano Matías, biólogo del proyecto y miembro del equipo del manejo de fauna. Bueno, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, buen día. Buen día, muchas gracias. Primero por invitarnos. Estamos contentos de venir acá y de traer el proyecto a los medios. En primer lugar, quiero preguntarles, ¿qué es el Proyecto Tapir? Bueno, el Proyecto Tapir es un proyecto que encara la Reserva de Orcomoye y la Universidad Nacional de Tucumán, que busca reintroducir al Tapir, que es una especie nativa de Argentina. Busca reintroducirlo a lo que es la selva de Yunga, considerando que esta especie es una especie clave por diferentes características que tiene. Y buscamos establecer una población en nuestra provincia, ya que vivía hace unos 80 años. Era una especie que rondaba las yungas de Tucumán, Cerro San Javier, toda la subida de Tafir del Valle. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, a través de la reproducción en cautiverio de los tapires, ir reintroduciendo ejemplares para que vuelva a ser una especie que frecuente las selvas tucumanas. ¿Por qué es tan importante que el evento realmente sea un éxito para la provincia de Tucumán, que será el próximo 24 de noviembre? ¿Estamos hablando del Festapir? Exactamente. Me parece que es muy importante que la gente se entere del Festapir, sobre todo para poder informarse que son los tapires. Nosotros trabajamos para que haya mayor concientización de la conservación de la flora y la fauna del lugar. Esta conciencia ambiental solo se construye si hay una sociedad entre quienes pueden informar sobre la importancia de conservar, de cuidar, de respetar, y quienes están habidos de poder entender y aprender sobre esto que él no conocía. Nadie puede cuidar lo que desconoce, que le pertenece, que es propio. Y el tapir representa la tucumanidad, como dice uno de los amigos de los tapires que se ha sumado recientemente al equipo, Coqui Sosa. Representar la tucumanidad es saber que existe una especie que transitó nuestras tierras, que buscamos y trabajamos para que puedan volver a transitar, pero no solamente porque el animal esté circulando en la yunga, sino la importancia que tiene ese animal para que el resto de la fauna pueda volver a tener espacios que permitan mayor sustentabilidad. Creo que el compañero puede explicar técnicamente por qué la especie del tapir es tan importante para el resto de las especies y la conservación de las mismas. ¿Se tiene contabilizado cuántos tapires hay en Tucumán? Actualmente no hay ningún tapir en el estado silvestre en Tucumán, es una especie que se extinguió hace 80 años aproximadamente. De hecho se distribuía en todo el NOA y tuvo una retracción aproximada del 60% de sus poblaciones y actualmente solo está naturalmente en las provincias de Salta y Jujuy en el NOA y después en otras provincias como Misiones, Chaco, Formosa también. Entonces lo que tratamos de hacer es expandir su población hacia lo que estaba históricamente. Y respecto a lo que mencionaba mi compañera Natalia sobre la importancia de esta especie, es que el tapir es el mamífero terrestre de mayor porte de toda Sudamérica y al tener ese tamaño tiene un rol funcional muy importante en los ecosistemas. Es un arquitecto del paisaje, o sea, moldea los ecosistemas, crea caminos, dispersa frutas y semillas. Entonces va moldeando el paisaje haciendo que los ecosistemas sean más funcionales y tengan mayor diversidad y además provean mayor cantidad de servicios ecosistémicos a las personas que viven asociadas a esos ecosistemas. Emiliano, Natalia, ¿qué acción están tomando para una vez que ya están reintroducidos los tapir y que sean algo ya, que hablemos de algo normal, puedan preservarse a lo largo del tiempo en la provincia de Tucumán? ¿Cuáles son las acciones necesarias para esto? La primera que hicimos en este tiempo fue trabajar, pedir autorización al Ministerio de Educación que afortunadamente tuvimos muchísima permeabilidad para poder llegar a los docentes y capacitar a los docentes sobre lo que venga a nuestro proyecto. Esa es la primera. Posteriormente se trabajó con estudiantes, con familias, especialmente de las zonas donde van a ser liberados los animales, siempre sosteniendo la idea de que hay que conocer para poder cuidar. Después el armado de redes comunitarias en donde está la universidad, están distintas facultades que se han sumado a esta propuesta, la comunidad, las organizaciones públicas y también hay muchas empresas privadas que están colaborando con este trabajo. Quiero añadir algo a eso, que además de la educación ambiental hay tres ejes fundamentales. Es la educación ambiental, el manejo y la parte veterinaria. Una vez que se hace la educación ambiental, hoy recién charlábamos con Natalia, hay más de 70 escuelas donde se hizo la charla de educación ambiental, pero también contamos con todo un programa de monitoreo, de seguimiento que hacemos los biólogos, de evaluación de los sitios de liberación, trabajamos en conjunto con empresas privadas que se están sumando cada vez más al proyecto y distintas universidades que aportan cada una de sus disciplinas, facultades, perdón. Está la Facultad de Psicología a través de la Educación Ambiental, la Facultad de Ciencia Exacta a través del diseño y del desarrollo de los collares y los sistemas de monitoreo, la Facultad de Ciencia Natural a través de la Reserva de Orcomoye que brinda espacio. O sea, son muchas unidades académicas y me parece muy importante este vínculo entre lo privado, lo público, lo académico y lo empresarial. Para que el proyecto sea sostenible a largo plazo. ¿Cuáles son los principales inconvenientes o retos que se tienen al reintroducir los tapires? ¿Querés que conteste yo? ¿Querés que no? Bueno, como todo proyecto de reintroducción, tienen muchos problemas en el sentido de que, como verán, este proyecto tiene 20 años y la primera parte es una parte fundamental de divulgación de qué es el tapir, de crearlo como, de proponer que el tapir sea parte de nuestra identidad, que sea parte de nuestra cultura para que la gente lo sienta como propio. ¿Por qué? Porque hay amenazas como el miedo a un animal desconocido. ¿Qué es este animal? ¿Se forma leyenda en torno a eso? ¿Puede ser peligroso o no? Lo que puede llevar a que la gente lo case, lo atrape. Entonces, por eso es fundamental la forma del trabajo que establecen a través del equipo de psicología y de educación ambiental. Puede ser la caza, pueden ser perros silvestres, puede ser el desmonte. No hay muchas causas sobre las cuales trabajamos hace más de 20 años para disminuirlo de la mayor forma posible. Creo que una parte importante es contar cómo es nuestra sociedad entre la psicología y ciencias naturales. Y cuando nosotros empezamos a armar equipo, nos decían bueno, nosotros sabemos sobre la conservación del animal, cómo alimentarlo, cómo tener el monitoreo, pero no sabemos acerca de las personas que se van a chocar con ese animal porque van a coexistir en ese espacio. Y este tiempo lo que estamos haciendo es trabajar con las personas, concientizar y al mismo tiempo sumarlos a una red donde todos trabajamos por lo mismo. Nos llamamos amigos del tapir, guardianes de los tapires, pero en realidad es entender que todo lo que acontece en nuestro contexto depende también de nosotros. Y que se mate a un tapir también es responsabilidad nuestra. Que cuidemos los tapires es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, esta sociedad entre los compañeros y psicología ha acompañado la posibilidad de la construcción de una red que busca ser sustentable, que esto no acabe con el Festapir, sino que el Festapir es una estrategia más para conocer acerca de todo lo que trabajamos por nuestra tierra, por la fauna y la flora de nuestra querida Tucumán. Natalia, Emiliano, desde aquí les agradecemos por lo que están haciendo, los felicitamos y por supuesto por su visita en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora Agustina, vamos a presentar algo que lo venimos diciendo, ya lo dijimos ayer, también lo publicamos en nuestras redes sociales, que tiene que ver con nuestra visita a la Reserva San Pablo, ubicada en Villanueva. Le pedimos hasta oírles si pueden ir con el informe para que todos los televidentes puedan ver lo maravilloso que fue esta visita. Hoy con Impacto Sostenible TV vinimos hasta la Reserva San Pablo y me encuentro con Gonzalo, quien nos ha recibido y nos ha abierto las puertas de la Reserva. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, estábamos viendo un aljibe. Nos estabas contando cómo tienen el agua aquí. Sí, aquí en lo que es Villanueva, nos abastecemos con agua de lluvia. El agua llega a través de las canaletas de los techos y llenan estos aljibes, que después con una bomba los subimos a los tanques, donde ya circulan por el resto de la cañería de la casa. Para todos los que nos están mirando, es increíble el paisaje y estamos a la sombra de un gran árbol. Este es un tilo, es un árbol, creo que está cerca ya de los 100 años de edad, de aquí, bueno, la gente proporciona una gran sombra a lo que es la vivienda, facilita mucho, también, bueno, con sus hojas y flores, la gente lo utilizaba para el té. Hoy día también se utiliza esta especie de esa forma y da una tranquilidad increíble, la verdad. ¿Dónde estamos ubicados actualmente? Ahora estamos en la comuna de Villanugués, más que comuna, pertenece a la comuna de San Pablo. Estamos a 1.400 metros de altura sobre la ladera sur de la Sierra de San Javier. Bueno, los invitamos a acompañarnos, vamos a hacer una recorrida por toda la Reserva de San Pablo y vamos a ir contando diferentes cuestiones que a la gente le va a interesar un montón. Por supuesto, vamos primeramente a hacer algunos senderos, vamos a comentar un poco la vida que es aquí en la Reserva y nuestras funciones como guardaparque. ¿Dónde estamos ubicados en este momento? Ahora estamos en lo que es la entrada del sendero, el ingreso a ambos senderos, a los senderos principales que tiene la Reserva. Uno es el sendero de Huaycondo, que es un sendero de dificultad media de 10 kilómetros ida y vuelta. Ese es siempre recomendable venir a la mañana. Y el otro que es el que vamos a hacer, el sendero de Las Hortenses, un sendero de dificultad baja de 2 kilómetros, un circuito cerrado. Quiero recordar que siempre los senderos, al ser dificultad media, por ejemplo el de Huaycondo, solo se permite el ingreso de mayores de 12 años y gente que está en buen estado físico por la exigencia que tiene. ¿Y con qué nos podemos encontrar adentro de este lugar, de este sendero? ¿Qué es lo que encontraremos los turistas o la gente que venga? Y principalmente aves, porque lo que es mamíferos o grandes reptiles es por ahí un poco más difícil de encontrar porque son más escurridizos. Aves, las aves principales que van a encontrar son celestinos, son burracas, pavas del monte, que más podría ser, bueno, algunas rapaces también. En lo que es mamíferos tenemos corzuelas, los celotes, lo he mencionado en otras ocasiones, un tipo de gato. El puma también ha aparecido a través de las cámaras trampa y chancho del monte. Ahora los invitamos a caminar por acá para ver de qué se trata la Reserva San Pablo. Estamos iniciando lo que es el sendero tanto de Hortensia como de Huaycondo. En cierto punto van a encontrar una bifurcación que indica la continuidad de cada uno. Algo a tener también mucho en cuenta es el tema del tiempo. Recientemente con las lluvias por ahí el sendero se vuelve algo intransitable, así que siempre ver lo que es el pronóstico o consultarnos en las redes para ver la condición de la senda y si es apta para hacerla ese día. ¿Eso lo comunican ustedes previamente o cómo pueden ser las personas que quieren venir para saber si está apto o está abierto el sendero? Eso lo sabemos publicar a través de historias por Instagram o por Facebook como Reserva San Pablo Tuque en Instagram. O también obviamente pueden escribirnos. Yo siempre estoy atento a las redes sociales y a las consultas que hagan. Estamos caminando realmente por un pulmón verde. Sí. En la provincia de Tucumán, es maravilloso. Sí, es un lugar bellísimo. Esto en un inicio va a ser un bosque de siempre verdes. En realidad, debido al uso productivo que tuvo Villa Nugués en el pasado, vamos a encontrar obviamente un hábitat más agradable para la caminata, fresco, con mucha sombra. Sí se nota. Y a medida que bajemos, claro, vamos a encontrar un pequeño aumento de la temperatura y vamos a encontrar más diversidad de fauna. ¿Cuánto desciende la temperatura acá, Gonzalo, donde estamos ahora caminando aproximadamente? A diferencia de San Pablo o el centro, o San Miguel digo, puede variar unos 5 o 10 grados dependiendo la época del año. Y estos árboles que estamos viendo, que ahora se ven mientras caminamos, ¿cuántos años tienen? ¿De qué tiempo data? Este bosque deberá datar de un par de décadas. En realidad es un bosque bastante joven, podría decirse. Porque, bueno, Villa Nugués fue usada para producción durante mucho tiempo, hasta hace poco. Bien. Y, puntualmente, ¿qué tipo de especies podemos encontrar acá mientras estamos caminando? Bueno, en lo que es especies nativas encontramos los emblemáticos orcomolles, labores del cerro, cedros, nogales criollos, hay una especie, algunos arbustos, algunos árboles más pequeños como es el piper, el chalchal, el cevil, el orco cevil, entre otros. ¿Has identificado a partir de qué punto del sendero uno puede empezar a avistarse con algunas aves, con algunas especies? Lo que es aves, sí, desde ya, desde el principio andan mucho, porque Villa Nugués tiene las zonas cercanas a Villa Nugués, hay muchas flores, muchas plantas en flor ahora en esta época, por ende aparecen muchos colibríes, picaflores y después, bueno, las ya mencionadas como las burracas, celestinos. ¿Cualquier persona puede venir a hacer el sendero? ¿No hace falta que tenga una preparación física previa? Principalmente para el sendero de las Hortensias, sí, puede venir cualquier persona que esté con ganas y con ganas de hacer una buena caminata, claro, disfrutar la naturaleza, lo que sí siempre pedimos es esa responsabilidad de que si van a ir a Huaycondo, siempre den el aviso para nosotros mantenernos al tanto de ellos en caso de algún accidente, poder manejarlo adecuadamente. Y con respecto a la hidratación, siempre es importante estar bien hidratado, o sea, venir con agua. Por supuesto, siempre llevar mucha agua, bueno, repelente, obviamente, en la época de calor con los mosquitos, un calzado firme si van a Huaycondo porque por ahí se pone, es bastante, hay mucha bajada, entonces eso lo hace un poco más riesgoso o incluso para bajar la cascada hay una zona que hay que escalar, hay cables que facilitan el acceso, pero bueno, es necesario también un buen calzado, también por una cuestión de resistencia y comodidad. ¿Y qué cantidad de gente aproximadamente vino desde la inauguración o cómo es la cantidad de gente que estuvo visitando a lo largo de este tiempo? Sí, el número de visitantes ha variado bastante. En verano por ahí se aumenta más la cantidad de gente durante fin de semana, he llegado a recibir hasta 60 personas en un fin de semana. Y pueden venir instituciones, colegios, escuelas. Por supuesto, las instituciones si desean hacer una actividad guiada ya, una actividad particular en la que quieran que yo esté presente, se comunican conmigo a través de las redes y se organizan. Siempre lo ideal sería entre semana, que es cuando no viene el turismo. Qué lugar maravilloso, la verdad que aparte el día lo amerita, está espectacular el clima y además desciende la temperatura notoriamente, se nota la humedad misma de las plantas. Sí, la verdad es un lugar bellísimo y ayuda mucho, alivia mucho la vida. ¿Están prohibido el uso, la circulación de bicicletas? Digamos, ninguna bicicleta puede ser... Ninguna bicicleta, ninguna moto, ni siquiera caballos, digamos, nos pueden ingresar. Esto es un sendero únicamente de trekking, de caminata. Acabamos de ver un informe sobre la Reserva San Pablo. Hemos visitado este camino, estos dos senderos, así que un gran informe que vamos a seguir comentando la semana que viene. Algo maravilloso que hicimos precisamente esta semana y le recomendamos a todos los tucumanos que realmente visiten la Reserva San Pablo, que es un lugar espectacular y maravilloso que tenemos en la provincia de Tucumán, un verdadero pulmón verde de los tucumanos. Ahora vamos a ir con un móvil en vivo con Álvaro Mejuto, nuestro periodista de exteriores, para saber qué tan responsables somos los tucumanos con la basura. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. También como les va, hoy viernes, ya terminando la semana, estamos acá en la plazonal Mendoza y Muñecas, porque primero yo quiero que compartamos unas imágenes de un concededor que hay justamente en el norte, pero entre la piedra y el origen de la pacer. Si les parece, vamos a terminar las imágenes porque sobre esto es lo que les vamos a preguntar a todos los tucumanos, en estas primeras horas de viernes, acá en el microcentro de la provincia. Perfecto, veamos el video. Ustedes vengan con este modo, con las imágenes. Ahí estamos con las imágenes, ustedes vengan. Correcto. Estamos viendo las imágenes, Álvaro, en este momento, donde vemos los contenedores ubicados en distintos puntos de la provincia de Tucumán, cómo precisamente se trabajan estos contenedores, algo que vemos a diario en diferentes puntos de la ciudad de San Miguel de Tucumán y que precisamente sabemos que hay una política ahora, un programa para tratar de modificar esto que está en distintos puntos de la ciudad. Tengo entendido, Álvaro. ¿Qué es lo que nos dice a la ventana de un sitio de calle Mendoza, entre Virgen de la Presencia y la Frida? Pero nos concentremos en el Estado y en el que está aquí el contenedor y cómo trabaja la empresa del sector del residuo para poder dedicar al perdedor del mismo. ¿Qué tiene que ver con la responsabilidad de muchos vecinos que dejan la basura fuera del contenedor y no en el interior? Sí, Álvaro, la verdad que vemos las imágenes y nos preocupamos un poco, pero queremos saber también qué opina la gente en la calle. ¿Te parece que le preguntemos? Acá la responsabilidad no tiene que ser solamente del Estado, en este caso, del Estado municipal, sino de nosotros los vecinos. Queremos que estén reforzando el servicio sobre esto y vamos a preguntar a todos los usuarios que el Estado municipal es el que está del equipo de calle Mendoza Nacional y Mendoza. Unos vamos a comentar a los acampos. La cámara de arriba ha llegado hasta los mazos para que paseemos todos. Un viernes caluroso en la provincia de Tucumán, una jornada realmente agradable hoy. Sí, muy agradable, pero ahora no hace mucho calor, vamos a ver al mediodía, así que ahora lo estamos a disfrutar. Señora, ¿cómo le va? Nuestro asunto el día de hoy tiene que ver con si somos responsables a la hora de girar la basura en cuanto al horario, que usted viene a preparar los efectivos orgánicos de la basura que se presenta, o si los pastores, ¿cómo es? Por eso es importante el horario en que uno las paca. Ustedes, ¿qué zona es? ¿Y sus vecinos se comportan igual que usted o los tiran en cualquier horario? ¿Qué opinión tiene de los contenedores? Uno, sobre todo acá en el microcentro o en el patrocentro, usted no tiene contenedores, pero acá en el centro ve que por ahí hay mucha suciedad alrededor. Esa es responsabilidad, como siempre decimos, no tan solo de la municipalidad o de la empresa del servicio. Claro, hay que ser más responsables. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, le interrumpimos el descanso acá a la señora. Estamos en vivo ahora. Está preguntando. Álvaro, nosotros vamos a ir a un breve corte. ¿Estamos preguntando. ¿Están? 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 El tema de separar el vestido entre lo orgánico, el cartón, el ritmo. Teníamos la palabra de la gente en la peatonal Muñeca junto a nuestro periodista de exteriores, Álvaro Mejuto. Nosotros vamos a un breve corte y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimos días de precios comodísimos. ¡No te lo pierdas! Carré y paleta de cerdo Fidenza por kilo, 4.900 pesos. Aguja y marucho por kilo, 5.700 pesos. Comprá online en comodinencasa.com.ar Y recibí tu pedido en el día. Tercer bloque del impacto sostiene TV este día viernes. ¿Qué importante fue y es escuchar la palabra de la gente, Agustina? Sí, hemos escuchado la palabra de la gente en la peatonal Muñeca. Y ahora llega el momento de hablar de nuestras noticias ambientales, estas noticias tanto del mundo como de nuestra provincia, para conocer qué está pasando con respecto a lo ambiental. Y te cuento que mi primera noticia del día de hoy habla acerca de la COP29. Hemos hablado de esta cumbre del cambio climático. Así es, muy importante, sobre todo sabiendo lo que pasó en estos últimos días con relación al país. Sí, la delegación argentina, compuesta por 85 personas, se ha retirado el día miércoles, tercer día del evento, por orden del presidente Javier Milley, quien en repetidas ocasiones se ha mostrado escéptico con el calentamiento global y ha señalado que son teorías del marxismo cultural. El portavoz de Guterres, Estefan Durac, fue preguntando sobre la opinión del secretario general acerca de la retirada de la delegación de Argentina y si bien no citó el nombre del país austral en la respuesta, consideró que en varias ocasiones que la crisis climática no reconoce fronteras y que impacta también en todos nosotros. Nuestro mensaje a los estados miembros es que participen activamente en las discusiones de cada COP y en cada escenario multilateral, dijo Displujarric. Realmente algo que no se mencionó especialmente y específicamente a Argentina es que la ONU instó a todos los países del mundo a participar activamente en los debates que tienen que ver sobre la crisis climática que afecta globalmente y lo vemos siempre con fenómenos como incendio e inundaciones que está pasando constantemente en distintos puntos del mundo como pasase recientemente en Valencia, España, Agustina. Sí, además Antonio Guterres ha puesto las preocupaciones climáticas en el centro de su mandato y en su discurso en la apertura de esta COP29 de Bakú, lanzó lo que se vio como una alusión al próximo gobierno de Donald Trump, algo que lo hemos hablado en el programa, y dijo que la revolución de la energía limpia está aquí y que no hay grupo ni negocio ni gobierno que pueda pararla, advirtió el portugués. Trump, tanto como el presidente argentino Javier Milay, son grandes críticos de la Agenda 2030 y escépticos declarados del cambio climático. Ambos mandatarios tienen previsto reunirse el sábado en Miami en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Tenemos otra nota también que tiene que ver con el país y lo que está pasando con respecto al cambio climático y la salud de la población argentina, Agustina. Sí, porque el cambio climático ha sido considerado la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud. En la Argentina hay pruebas de que las secuelas de las temperaturas extremas y de la crisis climática han afectado a la salud de las personas, ya que expertos que forman The Lancet Countdown, una colaboración internacional, estudian la evolución de este problema. Ya tenemos nuevamente a nuestro periodista exterior, Raúl Mejúco, le damos la despedida en este programa del día, y gracias por haber estado escuchando ahí y por lo menos tratando de llegar a la gente para intentar conocer qué opina la gente sobre cómo somos responsables con la basura en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así es, Benjamín, ¿qué tal? Continuamos en la peatonal Mendoza. Si te parece, hablamos con un par de tucumanos más, a ver cómo, si somos responsables o no a la hora de tirar la basura. Tenemos los últimos minutitos, pero es importante escuchar a la gente, Álvaro, por supuesto que sí. Perfecto, ahí está, caballero, ¿cómo le va? Buen día. Estamos averiguando si somos responsables a la hora de tirar la basura. En el caso de usted, ¿en qué horario la tira? ¿Cómo la prepara? Tira la saco en horario correcto, ¿me entiendes? Yo saco, pero hay gente que no respeta eso, no respeta, no respeta. Y tiran la basura en la bolsa, la tiran en cualquier parte. No sé dónde está la educación de ellos, pero acá hacen daño. Yo no, yo no tiro la basura en ningún lado. Pero bueno, una bolsa con basura en la calle y tiran todas las bolsas. ¿Me entiendes? Yo no... ¿Usted es responsable? Sí, totalmente. ¿Usted, caballero? También es el responsable. Hay que limpiar la ciudad, ¿no? Por eso tenemos una bolsita para ponerlo. La basura pasa toda la noche o al día. Hay que poner ahí porque lleva la basura el basurero. ¿Cómo ve la ciudad? Bastante complicada. Sí. Agujeros con todo en la calle. ¿Y en cuanto a la basura, los contenedores? Sucia, sucia. No hay carrera de la República que está equivocado. El carrera de la basura es. Pero eso hay que aclarar que también no es solamente responsabilidad del municipio. Si no del vecino. No, no, no. Miren el municipio, ¿no? Porque hay árboles que están tapando las calles. Están cayendo los techos vecinos. Tienen que invultarlos. Hay gente que se caer en el puerco como era antes. También hay... Albueno nos escucha desde ahí. Tienen que tirar el chocolate, el papel. ¿No es que les cuesta que hay para allá? ¿Cuánta educación? No, para París pone la basura. No se le va a caer la honra. Son sucios y a por sí. Muchas gracias. Chao. Gracias, Álvaro. A los puntos de exteriores. La verdad que para nosotros es importante escuchar la voz de la gente, Agustina. Y vamos a seguir saliendo por distintos puntos de la ciudad de Samérico de Tucumán, como así también de la provincia. Porque esto de eso se trata de Impacto Sotiene TV, de tratar de comunicar cómo cuidamos el medio ambiente. Sí, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, pero nos vamos a encontrar el próximo martes por la pantalla de América Tucumán a partir de las 9 y también en el streaming en Impacto Live por Tucma TV. Quédense ahí que nos llega América Mediodía por la pantalla de América Tucumán.